¡Ey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NaoRan! Siempre dejo las competiciones para lo último, pero hoy me dieron ganas de hacer una competición. Así ya queda despejado esta parte de acá. Dice, colega, necesitamos combustible en nuestras minas como el comer. Y rapidito, que se nos ha detenido la maquinaria. Date prisa, tenemos que llevar un barril de combustible a esta mina y otro barril de combustible a la otra mina. Esta mina, ¿cómo llegamos? Lo importante es llegar a esta y la otra es fácil. Detallar por la calle. Necesito un vehículo que tenga, que sea rápido, que pase fácil por el barro y tenga para dos cargas. A ver en el taller que tenemos, que cumpla con esa, con eso. Este es rápido, pero no sé si le va a dar el combustible. Está esa también. Este podría ser. Podría ser este. Podríamos hacer un poquito de trampa para abrir. Bueno, no tengo ganas de complicarme en la... Este también, pero combustible 270, no lo sé, Rick. No tenemos mucha opción, más que... Este, 345 litros. Podría ser el tatra este. Pues yo estaba pensando en el SICK, pero el SICK es lento y necesito hacerlo rápido. Pero es cierto también que el SICK puede con todo. Vamos con este, vamos con este. Sí, sí, vamos. Vamos a buscar encontrar que la competición es... Este es rápido, gente. Este es rápido. No sé cómo me irán en el barro, pero que este camión es rápido... Les aseguro que es rápido. A este camión en el techo sí le podría poner un poco de combustible, pieza de reparación. No sé cómo me irán en el barro, pero no sé cómo se puede. Olhe, olhe, olhe. Yo chan, yo chan. Tranquilo, chan. Tranquilo, campeón. Va. Me, 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 me Ah, para, para, que todo suena, todo suena. Ahí va. Me gusta porque los espejos no sirven de nada si tenemos el marco de la ventanilla ahí, ¿no? Allá por lo menos se ven, pero este de acá, nada. ¡Oh, va! ¡Oh, esas manos reviradas ahí! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo con la derecha, Felipe? No quiero saber, la gente que está mirando el video no quiere saber qué haces con esa mano. El 5 a 1, eh. 5 contra 1 estás haciendo ahí, eh. 5 contra 1, el que entiende, entiende. Vamos a poner la vista externa. La mano de Luca, Felipe. Acá fue la mano de Luca, eh. De momento no tengo quejas de camión. No, no tengo quejas de camión. Vamos a meter ahí. Hay, todo es libre. si, ahi no, la misma, si vito si ven que me callo por un instante porque estoy en concentración ¿como vamos el tiempo? creo que era 11 minutos para que hora, ¿no? creo que era 11, no me acuerdo igual algo me dice que necesitamos vehículos mas rápidos para esto se necesita algo mas rápido no, 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 no por ahí, si vin, id, id GORDON OMOP King lo bueno de que se le hice el al eje trasero y lo malo que choque perdi un segundo, un segundo y medio ah, de vuelta no, perdí mas tiempo todavía no puedo creer ¿Por qué no va para atrás? Si está en la auto-reversa. No, no. Acá ya perdí mucho tiempo. 10 segundos fácil. Capaz un juego más. Dobló demasiado. Dobló demasiado y yo tenía la auto-reversa puesta pero no había para atrás. Si ustedes le dan rebobinar al video van a ver que abajo a la derecha hay esa auto-reversa y no se está moviendo. ¡Bueno! ¡Bomba! Ni siquiera me fijé si se podía cambiar la hora del día o no, pero está. No, ahora que me cuidemos. Ay me toqué. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Me hego concentrado! Que Felipe me pone nervioso No sabe doblar, Felipe Por lo que veo tampoco sabe manejar Digo, a ver, Felipe, yo estoy diciendo lo que estoy viendo No estoy inventando nada, pero... Yo soy la tierra de tus raíces El talismón de tu pierna dese Te come todas las raíces, Felipe, son un desastre Ahora me salta el copi Qué tétrico sería que esta parte esté silenciada porque me saltó el copi Ah, si saltó el copi, yo quiero la realidad Porque quiero decir que es algo mejor que el autor original El algoritmo me reconoce como que soy el autor original Esa sería paupérrimo y calamitoso Paupérrimo y calamitoso sería volcar acá Bajo este fondo naranja no se ve un sech El fondo del suelo, eh El fondo del suelo, eh El fondo del suelo, eh No se ni por donde tengo que ir Acá, ¿no? Siete minutos, o sea que me quedan cuatro Me ponen cuatro Háer aquí, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! No sé... ¡Gracias! ¡Gracias! No hay duda si estoy bien o no, porque yo como que... Me estoy alejando del punto en realidad me parece No sé, no sé, no sé Me quedan dos minutos... 31 o algo así Debería haber un camino que suba, pero... Perdón, yo cada vez me estoy alejando más me parece ¿Esto es un camino? No sé Supongo que sí No, esto es un camino ¿Dónde me están mintiendo? Pará, no Esto, acá Acá, acá, acá Ahora sí Un minuto y medio Un minuto y medio Un minuto y medio No voy a llegar No sé a cuánto estoy No sé a cuánto estoy No sé a cuánto estoy ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay July 30 segundos Ya se volcamos ahí Asielo un rush, voy a ser 14 segundos me sobraron, ¿no? Ya no está. Pero creo que eran 11 minutos. Y bueno, gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. No hice la miniatura. Me acabo de dar cuenta de eso. Bueno, el agua ahora. ¿Ya se durmió? Mirá. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!